¡Hola chicas de youtube! ¿Cómo estáis? Yo soy Frida Yone, Otri, Mincornios. ¿Cómo estáis? El video de hoy se te está mostrando mis cartas de Fortnite, así que bueno, para los que no saben, ustedes dicen, ay quiero marshmallow, lo quiero y a la bananita y otras más. Bueno, la bananita y marshmallow solo viene en la caja dorada y con 7, temporada 7, me parece. Sí, y bueno, así. Bueno, es de Fortnite. Así que vamos a mostrar mis cartas. La primera es Caótica. El segundo es Lil' Grip. El tercero es mi favorito. Lo voy a mostrar al último, a ver si lo adivinan. Ahí está. Bueno, el tercero sería Picnic. Picnic. Ah, qué lindo. Mirad vos, qué lindo el Picnic. Ok. El pico. Chicos, también tengo el pico de marshmallow. Es asada de oro. What es? Campecorazones. Uy, ¿serás infiel o no? No es de oro. Bueno, este es Alta Delta, Alcolada. Están llamando a mi mamá. Bueno, no puedo atender, estoy grabando el video. Bueno, este no sé si lo mostré. Alas del Sol. Sí, por ejemplo, a ver. Bueno, este es Mochila Mukini. Este es Mochila Calabaza Dulce. Casa Chatarra. The Fruit Board. Garra de Dragón. Ok. El otro día. Paradoc, me parece. Paradoc. Bueno, a ver. Este es uno de mis favoritos. Eh, se llama Graffiti de la llama. Cra-que-na-je. Cra-que-na-je. Bueno, acá esta me la rompieron. Se llama capa destellante. Ay, pero. Se me vuelan las actas. Tendré que ver si esta es así. Bueno, esta es Sucuistie. Algo así. Me parece. Esta es Ciculta. Ciculta. El es Whippernova. Cruce de caminos. Lo que es Snoops. Algo así. Revolver con mira. Oh, no. Divergente. Una brillante. Una brillante. Una brilli. Líder del escuadrón. Latigazo. Este me parece que es la de Cowlays. No sé. Va. ¿Qué sé yo? Vale. Papá Noel. Ay, esto me encanta. También te viene en esta cajita. A ver si la adivinan. Chon, chon, chon. Esta es Cacao 42. Ya me volqué el Cacao. Y ahora el Graffiti. Otro Graffiti de esta chica. Ok. Un Drago Verde. El Esqueleto que se llama Montaraz de Calavera. Estoy media ronca. Pirotecnia. A ver si esta es. Vir Vir. Capacitador. Hipnotic. Mayor Muñón. Ay, palito de pescado. Alto Sema. Ángel Caído. Mochila Drograig. Algo así. Lockpick. Este es espada de arbolito. Kit Bash. Supervivencia. Grinch. Arrumancos. Abstracto. Y visión de acero. Bueno, si adivinaste, los que vienen en la caja son... El primero es mi favorito. Junto con el segundo. Chon, chon. ¡Mashmallow! Solo te toca en la cajita. Y el segundo es... ¡Peli! Qué más penada que me siento. El segundo. Ahí está la manita. Ahí está la manita. Ok. La rutaría. La rutaría. Bueno, si te gusta el video dale like y suscríbete. Recuerda que si querés... Si querés... Llegamos a 5 likes, sigo haciendo más videos de Fortnite. Así que no podemos jugar al Fortnite. No sé si quieren... Capaz que lo grabemos al video jugando a Fortnite por primera vez. Eh... Me falta la gomita. Acá está. Ok. Así que... ¡HASTA LA PRÓXIMA! 5 likes. Así hacemos más videos con las... Caracas de Fortnite. ¡HASTA LA PRÓXIMA! ¡CHAU! Me voy a comer un chiquillo. ¡Bye! ¡Bye!